Música Por desmayar, no me traves los peñales Por desmayar, no me puño, no me duele que yo despegue Música Muero por una ruina loca, te bailaba sola, hasta la margella Te llenaré, brillaré y yo te amaré Te amaré por siempre Ensegurir sin deja, que crees en la cama, de más de afe, de más de afe, de más de afe. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video